¿Qué onda amigos de Troy Club? Pues aquí trayéndoles otro pack de creo que 9 juegos para Android totalmente gratis en la Play Store, así que pues espero les guste y comencemos El primer juego se llama AGR Racer Este juego más que nada es de carreras de tractores de granjas Estás en una granja y pues vas a tener que hacer carreras contra otros tractores Es algo estúpido porque pues un tractor no llega a más de 100 km por hora Pero pues si, es divertido la verdad, modificas tu tractor, compras otros tractores y compites Por eso pues lo recomiendo, es muy fluido y me gustó a mi la verdad Así que pues lo recomiendo El siguiente juego se llama Akodomo No se como se pronuncia, es el que acabo de seleccionar Este juego es muy divertido, la verdad me gustó un chingo Como pueden ver aquí, es este, muy colorido, muchos monstruos, algo raros y psicodélicos Parece que estuvieras drogado si ves estas cosas El chiste pues es como, son juegos este de De subirle el nivel a tu muñequito Ir en los mapas, ir matando monstruos Y seguir pasando los mapas uno por uno Y encontrar llaves y cosas así, ítems Y luego subir de nivel más que nada Es un juego muy divertido la verdad Y trae una opción donde puedes ponerte Tu enfrente y tu pinche muñequito O sea, con la cámara de video Puedes hacer que tu muñequito esté al lado de ti Es algo muy raro Pero pues no lo entendí muy bien para que es eso Pero pues si Es un juego muy divertido Y por eso también lo recomiendo El siguiente juego se llama Armor Slice Este juego, bueno esperemos que cargue Este juego es de un robot Que igual como el juego anterior Tienes que aguantar hordas de robots Y destruirlos a todos Son diferentes mapas Son bastantes robots Tienes bastantes armas Hay mucho que comprar Mucho que hacer Así que pues es un juego muy entretenido Que tal vez no te Se trae un poco monótono Un poco Pero pues si Por diferentes mapas y misiones Es lo que hace que este juego sea divertido Las diferentes tipos de armas que hay Y subir de nivel Es lo que también hace que Te entretengas bastante Así que pues también lo recomiendo El siguiente juego se llama Cat War 2 Este juego ya lo han de conocer muchos Cat War 1 fue un gran juego Que salió hace tiempo en la Play Store Y pues ahorita está el Cat War 2 Este juego más que nada trata de Que estás tú en una casita Y el otro está en otra casita Tienes que construir unos aldeanos Para que ganes dinero O cosas así Y puedas comprar más monstruos O más gatos Y puedas atacar la casa del otro O sea que pues son hordas Que chocan entre sí de frente Y el que tenga la horda más poderosa Es el que va a llegar al otro castillo Y destruirlo Y es el que gana Así que pues también lo recomiendo El siguiente juego se llama Colony Attack El problema de este juego De Colony Attack Bueno es un gran juego Tiene excelentes gráficas Trata más de nada De crear tu colonia Como dice O tu ciudad Tu pueblo Como aquí se ve Y atacar otros Se puede seguir Otros planetas Otras galaxias El problema es que está en inglés Y pues aquí muchos Tal vez no les guste eso Pero aún así El juego es muy intuitivo Luego luego Digamos que los juegos en inglés Luego le agarras la onda Aunque esté en inglés Ya entiendes Que onda O que tienes que hacer Así que pues Si les gusta Pues lo pueden instalar Y probarlo Así que también Yo lo recomiendo Yo si lo juego bastante La verdad El siguiente juego Se llama F-Uni Ultimate Free Es un juego de carreras De carros De la Formula 1 Es muy divertido La verdad Más que nada Es para perder el tiempo No digamos Que es algo Que te va a enviciar bastante Pero tiene buenas gráficas Y pues se ve muy bonito A comparación De muchos otros Que he probado Y por eso Pues recomiendo Este ante otros Aún así le falta mucho Pero pues es un juego Que te hará pasar el rato Más que nada Y desaburrirte un poco El siguiente juego Se llama ¿Dónde están? ¿Dónde están? Red Bull R-Reload Este juego Permítanme Dejen cargar Es igual que el de F1 Pero pues digamos Que el carro Ya no se ve De frente O sea No ves el manubrio Sino que estás El volante Sino que estás La cámara arriba Y pues es un juego Muy veloz La verdad El único problema Es que es un poco No realista O sea Te sales de la carretera Y vas a la misma velocidad No disminuye tu velocidad Pero aún así También es un juego Para pasar el rato Espero les guste Y también Pues lo pueden probar Si gustan Y Otro juego más Se llama Stickman Snowboarder Este juego Es de un muñequito Que tiene que ir agarrando Puntos o ítem Que va en su En su En su En su patineta O en su tabla de hielo Y pues más que nada Eso Esquivar obstáculos Brincarlos Hacer trucos Ganar puntos Y seguir pasando los niveles Con cada nivel Se va haciendo más difícil Y más divertido Así que pues también Lo recomiendo Y el último juego Se llama Top Truck Free Este juego es de A mi me encantó La verdad Es un juego de monster Donde tienes que Obvio como en todos los monsters Destruir carros Brincarlos Llegar al último nivel Y pues pasar obstáculos Y todo eso La verdad es muy entretenido Van a ver que Este si les va a gustar Destruir todo Es un carro Un juego muy fluido Un carro que se ve No se ve Digamos que se ven bien Las gráficas pues A lo que A lo que Debe el juego Y pues más que nada Es eso Son nueve juegos Muy divertidos Para pasar el tiempo Perder el rato Así que pues Espero les guste amigos Soy DroidClone Nos veríamos En Otro video Así que Hasta la próxima